Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. La Junta de Coordinación Política del Senado informó que mañana, en la sesión del Pleno, comparecerán el ex titular de la FEPADES, Santiago Nieto, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Luego de escuchar los argumentos, los senadores van a definir la restitución o remoción de Nieto mediante el voto secreto. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, dijo que el voto oculto se propuso para que los legisladores no se sientan presionados. Los coordinadores del PAN, PRD y del bloque PT Morena calificaron el procedimiento como deleznable. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, dijo que Santiago Nieto violó el Código de Ética, así que tiene que ser ratificada su destitución. PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano advirtieron que no van a permitir un fiscal a modo. Los diputados del PAN y el PRD señalaron que el subprocurador Alberto Elías Beltrán no cumple con los requisitos para ser encargado de despacho de la PGR porque su cédula profesional no tiene la vigencia necesaria, por lo tanto, sus actos firmados son nulos. El Tribunal Electoral de Coahuila validó el triunfo del PRIista Miguel Ángel Riquelme como gobernador. Reconoció que hubo irregularidades, pero no suficientes para anular la elección. Y la PGR detuvo al líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quirós, por el presunto lavado de más de 100 millones de pesos. Hoy compareció ante un juez de control en el reclusorio norte aquí en la Ciudad de México. El PT dijo que se trata de una persecución política. Según la organización Semáforo Delictivo, este es el peor año en inseguridad en la historia reciente del país. Van más de 13.500 ejecuciones del crimen organizado, un incremento del 53% respecto al mismo periodo del año pasado. También hay más de 18.500 homicidios dolosos con 22.000 víctimas, 23% más que en 2016. En Guatemala fue detenido Jorge Humberto Martínez, el llamado Matanovias. Se le acusa de asesinar a por lo menos tres de sus parejas. Hasta el momento no se sabe que será extraditado. En Nueva York, el Dow Jones avanzó. El Nasdaq bajó la bolsa mexicana, ganó. El dólar cerró en 18.70 la compra, 19.50 a la venta. Y en el mundo, el Senado español ofreció al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, debatir con el gobierno, jueves o viernes, las medidas propuestas por el Ejecutivo Central para restaurar la legalidad en la región autónoma. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.